En un lugar, dicen, de Bolivia, allá en los arenales de Oduro, había, dicen, pues, un pequeño quiequincho. Un pequeño quiequincho que le gustaba mucho la música. Y dice que todos los días estaba en su casita, aparecía en su casita, y luego se ponía a cantar. Dice que con su corazón decía... Si yo pudiera cantar, si yo pudiera cantar, ¡Ay, sería el animalito más feliz de Bolivia! ¡Más feliz! Y después de recoger su casa, se iba rápidamente al río. Y ahí estaba en el río, se ponía en una piedra, y ella hablaba con el miedo. Y veía a las ranas cantadoras. Había muchas ranas, eran verdes, y eran muy grandísimas para cantar. Ella se cantaba... El quiequincho decía... ¡Qué bonito canto en la gana! ¡Qué bonito! ¡Cómo quisiera cantar conmigo! Así fue viniendo, uno y otro día, uno y otro día, hasta que las ranas se cansaron. Y le dijeron... ¡Ah, este quiequincho! ¡Nos estamos queriendo mucho! ¡Aquí nos haces en los conciertos! ¡Le vamos a hablar! ¡Mire tú! ¡No, mire tú! ¡No, mire tú! Llegamos al quiequincho y le dijeron... A ti, un quiequincho... ¡Aquí nos quisiera decir algo! ¿Sabes qué? Las sanitas que se saben? ¡Ah, mi hija! ¡Aquí nos quisiera decir algo! Esto es un poquito de poder... ¿Qué quieren decirme? ¿Qué es lo que quieren decirme, niñas ranas? Eh... Queríamos decir que... Este... ¡Tú no has nacido para cantar! Dedícanme a otra cosa, a tantas cosas, déjanos a nosotras el campo, que nosotros hemos nacido para eso y con esa voz que tiene él. El quichillo no entendió la maldad que había leído de esas palabras y se fue a jugar ahí con el bien. Cuando de repente dice que pasó un hombre, traía una meleta encima, no es una meleta, era una jaula. Ahí adentro había un canario, un rayito de sol, y el hombre caminaba, estaba pasando por aquel lugar. El quichillo dijo, si no lo va a alcanzar aquel hombre, porque el canario cantaba tan lindo, y dijo, ese canario me va a enseñar a cantar. Y empezó a coger con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, pero no logró alcanzarlo. Y ahí se cayó. Se quedó ahí en el arenal triste, con sus carritos gastados. De repente, el dios del viento llamó al ver al quichillo. ¡Quichillo! ¡Quichillo! ¿Quién me hagan? Soy yo, el dios Aymara, el dios del viento. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? He visto que quieres aprender a cantar. ¡Quichillo! Ve a la casa del viejito, de comercito, mamá de Quispe. Él me va a enseñar a cantar. ¿En serio? Sí. El dios del viento, rápidamente, se limpió todo y... Corrió a la casa del señor comercito, mamá de Quispe. ¡Tú, tú, tú, tú! Y el señor comercito salió. ¿Quién ha venido a interrumpir mi sueño? Soy yo, soy yo, abuelito. ¡Ah! Eres tú, muchachito. ¿Qué quieres? Abuelito, quiero aprender a cantar. ¿Quieres ser cantante? ¿Quieres ser cantante? Sí. ¡Pero es sospechoso! ¡Se puede costar la vida, muchacho! ¡No importa! ¡Quiero ser cantante! El anciano agarró al muchacho, al pequeño que quince. ¡Tú! Bueno, muchachito. ¿Quieres ser cantante, hombre? ¡Cantante vas a ser! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! Se lo llevó a su casa y ahí tenía un taller de instrumentos y fabricaba. El señor era muy sabio y era, pues, un sabio animal y salía a fabricar instrumentos. Pasó toda la noche, pasó toda la noche, pasó toda la luna, a la mañana, dicen que el viejito en sus manos tenía un instrumento, un instrumento chiquitico, chiquitico, que el indio boliviano maneja. Y el anciano estaba manejando. ¡Vamos! 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 Y dicen que el quiquincho aprendió a cantar.